Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Estamos con el Google Mars, porque Marte no nos deja de dar sorpresas. Siempre encontramos algo. En esta ocasión ha sido una seguidora de Mundo Desconocido quien nos envió una curiosa información. Desde aquí agradecer a Janet ese trabajo de exploración que finalmente ha dado con algo muy extraño en la superficie de Marte. Y os voy a enseñar qué es, sin más preámbulo. Mirad, hay que ir concretamente a esta dirección. ¿De acuerdo? Aquí. A este punto que os estamos marcando. ¿Lo veis? Lo llamo triángulo en Marte. En realidad lo llamo ella triángulo en Marte, porque lo que ahí se ve es un triángulo. ¿Lo veis? Bien marcado. Muy evidente. Y además un triángulo con unas dimensiones sorprendentes. Y es perfectamente equilátero. Sus lados son todos iguales. Fijaos. Vamos a medirlo para que lo veáis. Lo medimos en kilómetros. Vamos a poner kilómetros. Medimos una esquina. Medimos la otra esquina. Y nos da 13,26 kilómetros. Medimos una esquina. Medimos otra esquina. Y nos da 14. Medimos esta esquina. Vamos a hacerlo así. Medimos esta esquina. Medimos la otra. Y nos da 12,8. Todo medidas aproximadas. Pero como veis, ronda los 13 kilómetros, 12 kilómetros y medio. Es demasiado regular como para pensar que la geología, que digo en muchos vídeos, decide caprichosamente hacer un triángulo, ni más ni menos, que de 13 kilómetros de lado, casi casi perfectamente equilátero. Además, incluso se puede observar relieve. Si lo miráis detenidamente, parece que incluso ostenta un relieve como se puede ver aquí. Un relieve interior. Como que hubiera un triángulo dentro de otro triángulo, me atrevería a decir. Con lo cual, todavía, las posibilidades de que sea un capricho geológico son mucho menores. Son bastante más complicadas. Es más difícil. Claro, evidentemente, esto nos lleva a una cuestión. Las imágenes que estáis viendo en Google, en Google Mars, son una composición o un mosaico de imágenes que decidió recoger, ni más ni menos, que Google, y colocar este enorme mosaico para poder ver al planeta rojo. Por lo cual, os aseguro que este triángulo no se lo ha inventado Google. Ese triángulo está allí. Porque en uno de sus mosaicos aparecen. Algunos son más nuevos, como pueda ser este, efectuados por sondas más modernas. Y otras imágenes son bastante más pobres, como pueda ser esta. Pero, pese a ello, la geología indica que ahí hay algo. No obstante, y nosotros intentando salir de dudas, lo que hicimos fue lo siguiente. Decidimos analizar cuáles eran las imágenes que habían sido capturadas por los últimos satélites que hay en Marte. La Mars Global Surveyor, la Mars Odyssey, en fin, todas las ondas que orbitaban la Mar Express, todas las que orbitaban Marte. Y estuvimos viendo cuál de ellas coincidía dentro de ese punto. Miramos la High Rise, la de alta resolución, y nos dimos cuenta de que la High Rise sencillamente había omitido este punto. Si bien se había acercado a esta zona de aquí, había dejado muy lejos la ubicación del triángulo. Si nos vamos a las CTX, a otro tipo de imágenes, vemos que efectivamente sí, con este tipo de imágenes, las CTX, sí que estaba o se había fotografiado este triángulo. Concretamente, y mirad con cuáles, con esta denominada la 1701 y con esta otra denominada la 1694. No las denomino así porque tiene otro número mucho más largo, pero yo las denomino así, que ese es el número de secuencia que NASA parece asignar a muchas de sus tomas. Bien, lo que hice fue lo siguiente. Evidentemente, me fui a la página donde allí se encontraba, podéis acceder desde Google Mars a esa página, y empezar a investigar. Yo sabía que estaba la cuestión de que aquel triángulo estaba por aquí, más o menos, cerca de este cráter. Pero claro, debería estar aquí, y sin embargo, yo no veo absolutamente ningún triángulo. No veo nada, porque la imagen es parcial, no se ve entera. Volví al Google Mars y decidí coger la otra imagen existente, que es esta de aquí, la 1701. La 1701, y cuando me fui a la imagen del mismo, me encontré que el triángulo misteriosamente también había desaparecido. El triángulo no estaba en ningún sitio. No hay ningún triángulo. Y yo me pregunté dónde está el triángulo, porque el triángulo claramente se puede ver en esta imagen. Aquí se puede apreciar, aquí está, y no es una broma geológica. Me arremangué, cogí esas dos imágenes que os he mostrado, y decidí utilizar para ello mi favorito editor de imágenes, en el cual hice un pequeño trabajo, un pequeño estudio, algo muy breve. Veréis, esta es una de las imágenes, concretamente la 1701. Y en la 1701, bueno, pues lo que realmente hay es que no aparece el triángulo en ningún sitio. No aparece, no está, no se encuentra en ningún lado, no está. Y me fui a la siguiente imagen. La siguiente imagen que hay es esta que estáis viendo aquí, en la que supuestamente solamente vemos un trocito o algo, realmente nada. Es como que formara parte de una cordillera. Todo quedaba muy deslavazado. Pero finalmente, me arremangué y, como he dicho antes, decidí superponer solapando las dos imágenes para encontrar el misterio de ese triángulo. Y lo hice de esta manera. Veréis. Lo vamos a hacer. Vamos a mostraros los límites de transparencia. Si yo reduzco, podéis ver claramente cómo esta composición obedece a dos imágenes. Una y otra. Si yo modifico, por supuesto, el límite de transparencia, veremos que desaparece una. Y a medida que lo voy aumentando, vemos que va apareciendo la otra. Me preocupé en solaparlo, en solaparlo. Y después de solapadas, evidentemente, intenté encontrar ese triángulo que no aparecía en ningún sitio. Y cogí la imagen original del Google. La imagen original geológica. Y también la superpuse. Mirad. Ahí está. Aquí está. Esta es la original. Vamos a hacer así, para que veáis cómo se han solapado. Podéis ver claramente. Las he solapado. A ver. De esta manera. Ahí. Quedan solapadas. ¿Lo veis? Y sin embargo, en la anterior, sencillamente, han borrado el triángulo. Podéis pensar que es un error del satélite. Pero vamos a analizar la teoría del error. La teoría del error del satélite. Si nos vamos a esa zona en cuestión, a ese lugar en cuestión, esta es la máxima resolución que se puede encontrar en JPG. Hay otro tipo de imágenes, pero no nos permiten acceder o no se puede acceder a ellas fácilmente. Pues dentro de JPG, si observáis los pequeños cráteres que aparecen en la imagen original que presenta Google, por ejemplo, este cráter de aquí chiquitito, o este de aquí, efectivamente aparecen. Lo podéis ver aquí. O este otro. Lo podéis ver aquí. O este aquí. Pequeños detalles y pequeñas sombras, si aparecen. Miradlo. Aquí están pequeños detalles, pequeñas sombras. Pero el gran triángulo, este inmenso triángulo que os muestro aquí, ha sido borrado. Solo se mantienen las antiguas imágenes. Si nos vamos a las nuevas, el triángulo, sencillamente, no existe. Lo han borrado. Y además es que, fijaos, porque parece que queda como un pequeño velo de que algo han tocado aquí, que el triángulo ha desaparecido totalmente. No está. Se ha ido. Está en la imagen original, como podéis ver, pero en las posteriores ha desaparecido. Se ha borrado. Y si aquí, en estas posteriores, hay otra serie de minúsculos detalles que aparecen en las primeras tomas, la pregunta es cómo un enorme triángulo, geológicamente hablando, de estas características, se ha podido esfumar con tomas más precisas y más actuales. Como la que podéis ver aquí. Me parece que fue efectuada por la Mars Global Surveyor, creo. Estamos, como siempre, ¿qué ha ocurrido? Un error del satélite, un problema de interpretación, un espejismo, ya sabéis que para esto todo tienen explicaciones. O sencillamente un juego de sombras, os contarán, siempre hay una excusa, siempre una excusa ideal para cubrir y tamizar este tipo de cuestiones que a mí me parecen absolutamente obvias. Si aparecen los mínimos detalles geológicos en esta imagen, ¿cómo demonios desaparece un triángulo de estas características? ¿Cómo es posible? Trece kilómetros de lado. Prácticamente equilátero. Nueva simetría. Y, por supuesto, otra nueva prueba que nos lleva a nosotros a pensar de que algo se está ocultando en Marte. Lo vamos a dejar aquí, que cada uno estudie esto. Podéis acceder a los datos del Google Mars. Desde luego, aquí, en esta parte inferior, tenéis la ubicación, la ubicación de este triángulo. Tanto su latitud como su longitud. Vais allí, lo miráis y lo analizáis vosotros mismos, si queréis. Y ya me contaréis qué o dónde se ha ido ese enorme accidente geológico. Extraño accidente geológico. Insisto, gracias a Janet por esa información que nos ha proporcionado hace poco tiempo. Como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.